Si mi mundo Se convierte en pesadilla Pronto llegas tú A iluminar mi vida Eres la luz Que alumbra a mi cielo Eres el amor Que alivia mis tormentos Y tus besos son Como la aurora del amanecer Suave y dulce Como la miel Quiero Volver a redarme En el tierno calor De tu ser Quiero gritarle A los cuatro vientos Que me enamoré Quiero alimentar mi alma Con las ansias De tu piel Quiero Saborear tu cuerpo Como la fruta del placer Quiero respirar el aire Que transita por tu ser Quiero dibujar mis sueños En el suave trincel De tu querer El que dices que tu amor no se merece Y que intentas ocultarlo ya no puedes El que piensas que te engaña Y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Y vuelas alto En sus brazos Tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras tratarías De olvidarlo Y que ha hecho con tu pobre corazón Que llega y se va como un ladrón Y a veces te enloquece Hasta el delirio Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquistó Será algo bueno al fin y al cabo Y sigues enamorada de Gente que te enrolla y que te envuelve Hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves a correr El baby Es eso ni yo Que te conoce todita De la A a la Z Será por eso que te conquistó Será por eso que te enamoró Será por eso que te conquistó Se hizo dueño de tu corazón Será por eso que te conquistó Y aunque te mientas Siempre tiene tu amor Será por eso que te conquistó Será algo bueno Por fin contigo se quedó Ese que te enrolla y que te envuelve Hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre Para tomar un poco de aire La cantan conmigo Maestro a ritmo de balada Ese que te enrolla y que te envuelve Hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre Vuelves con él Porque tú sabes que estás en mi corazón Mi amor Que tú eres una chica tan chulita Y tan bonita Pero como quiera que sea Siempre Vuelves Con él Y sabes quién es ese verdad Aunque lo quieras negar Ese soy yo Ese soy yo Y te enrolla y que te envuelve